En pro de garantizar la seguridad vial en esta época de receso escolar, la seccional de tránsito y transporte de la Policía Nacional ha emprendido un plan para sensibilizar a los niños y niñas y además a los jóvenes de diferentes instituciones acerca de las normas de tránsito. Invitando a todos los conductores y usuarios de la vía a que escuchemos a nuestros niños y niñas. Esta campaña que denominamos Copiloto en la Vía, Copiloto de la Seguridad Vial, queremos hacer partícipes precisamente a nuestros niños y niñas a que sean los promotores de la seguridad vial. Invitando y acompañando a los conductores que vayan con ellos a que regulen su comportamiento, a que no infringan las normas de tránsito, a que les hagan una advertencia o un llamado antes de infringir o si lo están haciendo las normas de tránsito. Especialmente el no conducir usando el celular, exceder los límites de velocidad, no usar el cinturón de seguridad, conducir mientras se ha consumido vidas embragantes, entre otras infracciones de tránsito. La estrategia busca capacitar a los estudiantes acerca del cumplimiento de las normas de tránsito y que sean vedores de la seguridad vial. Me parece muy buena porque son recomendaciones que le hacen al pasajero para que a uno le exijan también, pues están en todo su derecho. Este tipo de capacitación consiste en que nosotros aprendamos sobre lo que la policía hace en su trabajo. ¿Y aprendieron? Que podamos cumplir las normas y también que nuestra familia y amigos lo puedan instituir en su vida. Que es una responsabilidad seguir leyes y normas de la policía, porque siguiendo leyes no tenemos accidentes y podemos pasarla bien. Estas actividades se continuarán desarrollando en varios municipios de nuestro departamento.